Bienvenidos a Blackwood Pharmaceuticals. Gracias por interesaros por la fase 1 de nuestros ensayos clínicos. En Blackwood nos comprometemos con la innovación. Sin vuestra ayuda, nada de esto sería posible. Es un ensayo doble ciego. Cinco días en total. Ahora lo que nos interesa es cuánto aguantáis despiertos. A ver si adivino. Te lo ha dicho un amigo y has pensado. Dinero fácil. No tenía muchas más opciones. Joven, pobre y desesperada. El combo mágico de esto. Respira profundamente. ¿Algún marido? No. ¿Náuseas? No. ¿Jaquecas? No. Sea lo que sea, va directo al sistema nervioso central. Por favor. Por favor, déjame salir. Todos sus sistemas inmunitarios han colapsado. En este móvil está la única grabación de lo que ha pasado aquí. Breach en la seguridad. Hagáis lo que hagáis, no os durmáis. Ni traeréis los ojos. Si os quedáis dormidos, moriréis. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos! Gracias por ver el video.